bienvenida chicas sean todas nuevamente a otro vídeo de este canal aquí este vídeo lo voy a hacer en colaboración con Rosalina Martínez la invité y ella aceptó mi invitación muchas gracias y ella tiene diseños preciosos bueno espero y les guste el todo lo que estoy haciendo no creo que no la conozcan pero bueno en caso de que no la conozcan voy a estar empezando con este tono el tono es bien oscuro y no es transparente porque como tengo encalculado tiene que ser un color bien oscuro para que no se vea el encalculado ya termine aquí de poner las dos manos de la pintura y voy a estar usando este color Warm Tone creo que es así espero no equivocarme es de Nova Night una de sus colecciones y voy a estar haciendo un 3D bien sencillito uno de los más sencillos que creo que existen pero queda bien bonito voy a estar haciendo pétalo a pétalo así que no los pude poner completamente paso a paso completo que termine la urna porque se me va a hacer demasiado largo el video como siempre les digo pero aquí los primeros pasos para que vean y así voy a seguir haciéndolo en toda la uña una perlita según si queremos la flor más grande o más pequeña según el tamaño que la quiéramos vamos a estar cogiendo la perlita de acrílico vamos a estar abriendo vamos a estar abriendo si gustamos que este aquí como pueden ver que la colorita del pincel voy a estar como expresando lo que sería la punta del petalito en realidad el efecto que se vio al final me encantó yo soy muy fanática de los trozos a ver que también me encanta hacer trozos como pudiera decir es mi pasión eso es lo que voy a estar haciendo poniendo pétalito a pétalito y sería todo lo que haría en esta uña en este caso voy a estar haciendo una florecita de 5 pétalos pero no necesariamente hay que hacer una flor que deberíamos hacer solamente pétalito igual quedaría bonito pero bueno yo trataría hacerlo en los espacios que se veía vacío por poner un petalito solamente y empecé haciendo flores y aquí estoy con el quinto pétalo de la flor y aquí estoy con el quinto pétalo de la flor y aquí estoy con el quinto pétalo de la flor así ven así va quedando y así lo voy a estar haciendo en toda la uña voy a estar poniéndolo en la orillita que sería como la mitad de la flor serían tres pétalitos y aquí está aquí voy a hacer el segundo pétalito de esta flor media como les dije va a ser de tres pétalos y miren chicas así quedó pétalito a pétalito como pueden ver y en este dedito voy a estar poniendo nada más voy a hacer la mitad de la uña igual lo mismo nada más le voy a poner al principio y sería todo igual hasta la mitad de la uña que voy a hacer esta uña no lo voy a hacer completa solamente lo voy a hacer hasta la mitad y ahora voy a estar en las otras uñas pero tengo el 3D voy a estar poniendo su arroz últimamente me ha dado un uso de 3D voy a estar usando el gel que van a ver a continuación de construcción es el gel lo voy a poner en la lámpara y va a ser todo bueno chicas espero que les haya gustado está bien sencillo si les gusta no olviden de suscribirse dejar un dedito arriba y tocar la campanita de notificación para que me acompañen en cada uno de los videos y no creo que no la conozcan pero por si acaso no la conocen pasen por el videito que les voy a dejar la información de Rosalina Martínez su canal de youtube en la cajita de información debajo bueno chicas muchas gracias disculpen y nos vemos en nuestro próximo video bye